Teoloyoquenses, donde te enteras primero. Sean bienvenidos a nuestra Mesa Reservada aquí en Teoloyoquenses. Qué bueno que nos acompañan en esta nueva emisión de Mesa Reservada, en donde ustedes están viendo ya a nuestros invitados en pantalla. Ellos son Óscar Moreno Arana, director del Obdapaz. Teoloyoquen, gracias, director, que nos acompaña. Gracias a ustedes por invitarnos. Y nos acompaña también José Arnulfo Hernández Trejo, él es subdirector de operación y mantenimiento del Obdapaz. Gracias, José, que nos acompaña. Gracias, gracias por invitarnos. La primera pregunta es, ¿qué es el Obdapaz? Ustedes me lo dijeron, pero mejor ustedes díganse. Soy todo el nombre completo. Ok, el Obdapaz es el organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio de Teoloyoquen. Como toda una... Siglas Obdapaz. Toda una oración esa. Oigan, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen respecto al servicio del agua potable? ¿Cómo está el servicio del agua potable actualmente aquí en nuestro municipio? ¿Quién me lo quiere contestar? Sí, le comento, sí, gracias, buenas tardes a todos. Efectivamente, estamos a cargo de la operación y el mantenimiento en las redes de agua potable aquí en el municipio. Lo que les pudiera comentar es lo siguiente. A grandes rasgos pudiéramos decir que el servicio está de regular hacia arriba en un 80, 90%. El servicio se está dando, se está prestando en tiempo y forma. Reconocemos también algunas deficiencias. Deficiencias que se están atacando principalmente en las redes de agua potable, en el valvuleo, las válvulas y toda la infraestructura hidráulica del organismo que tiene a su cargo, ya tiene muchos años. Es antiquísima, no está funcionando bien, se tiene que reparar, se tiene que cambiar muchas veces toda esa parte. Tenemos una indicación muy precisa de nuestra presidenta municipal el atender principalmente este servicio. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Y también hay que comentarlo. Está también nuestra presidenta municipal atendiéndolo, no nada más en la oficina. Conjuntamente con nosotros, la presidenta municipal hace visitas, nos llama y nos vamos a visitar, en este caso a X barrio, para verificar que efectivamente esté funcionando bien. Tenemos deficiencias, hay fallas también, como todo. No se puede decir que estamos al 100%, pero estamos trabajando, estamos trabajando para el mejoramiento del servicio. Es una infraestructura ya vieja la que tenemos. ¿En dónde se requeriría la principal atención para que el servicio se siga prestando regularmente? Principalmente lo vemos en el cuerpo de las válvulas de todo. El municipio regularmente por el mismo tipo de suelo se debe de valvulear esta parte. Sí, no nos puede dar el servicio de regular todo. Las válvulas hemos encontrado en este sentido que están muy dañadas. El vástago ya no baja o se queda trabado, ya no sube, está a una mitad de funcionamiento. Tenemos también otro problema que es el que se han introducido raíces dentro de las mismas líneas de conducción, lo mismo que nos genera taponamientos. Hemos encontrado en este sentido, principalmente en la zona centro, hemos encontrado ese tipo de problemas. Los estamos atacando. Es, repito, es antiquísimo ya toda la infraestructura. Ahora, yo les podría decir que de todos los barrios que nosotros manejamos, el 80% de la infraestructura ya no funciona. Tenemos precisamente en los pozos, en nuestros pozos que administramos, tenemos cinco pozos. Igual, una infraestructura ya muy antiquísima que no podemos estar suministrando el agua de la manera que lo quisiera la gente. Hago mención en esto de que tenemos los pozos trabajando, las 24 horas del día. No le damos tiempo a nuestros mantos friáticos de recuperar. Estamos, en ese sentido, tratando de buscar el mecanismo para poder siquiera descansar un poco nuestros pozos. Ese es el principal problema. Las redes de conducción, las válvulas, y el tiempo de funcionamiento de nuestros pozos, que sinceramente es excesivo. Ok. Pasemos a otro tema relacionado al trabajo que ustedes han venido realizando y es la campaña que están haciendo para limpiar los drenajes, limpiar los arroyos. Hemos publicado algunas notas en Teorulluquenses que han estado haciendo este trabajo constantemente, preparándonos para la época de lluvias, que comentábamos, no termina de llegar. Esperemos que lleguen, pero cuéntenos de este programa. Sí, claro. Esto nació a iniciativa de nuestra presidenta municipal, quien tenía ese interés y sigue teniendo ese interés en la limpieza de los cauces. Se detectaron anteriormente, en algunos años, inundaciones, precisamente porque nosotros, en nuestro municipio, principalmente cruzan algunas vertientes hídricas. Estamos hablando, en este caso, del río Chico, el río Cuautitlán y el emisor Poniente. Aunado a esto, tenemos unos arroyos que bajan de la parte de San Sebastián, el arroyo San Javier. ¿Qué tenemos en esto? En donde se conjuntan los tres ríos, que así se le denomina, las compuertas no se abrían en tiempo y forma. Esto nos generaba una sobrepresión en los ríos que, a final de cuentas, terminaba por desbordar. Tenemos un asunto importante y es, principalmente, yo lo veo problemático, es en el río Chico, justo a un costado del DIF. Ahí, en nuestro cauce, estamos hablando que tiene 8 a 10 metros de diámetro, pero nos lo reduce a un metro y medio de diámetro. Quiere decir que tenemos un cuello de botella, aunado a esto, toda la basura que se genera ahí. Y con basura, con animales, con troncos. Eso es otra parte y no permite el flujo constante. Es una problemática, la basura. La presidenta fue muy clara en dar la instrucción. Se creó un comité para este tipo de prevención, para las lluvias. Entonces, aunado a esto, vamos hacia adelante. Estamos en Ashalpa. Ahí hay unas compuertas. Tuvimos la participación de la unidad de riego, una muy buena colaboración con ellos. Se agradece desde aquí. El hecho de que también las compuertas de Ashalpa no se abrían, en los años anteriores no se abrieron a tiempo y se generó una inundación. Hoy, si ustedes pueden verificar, esas compuertas están abiertas. El cauce es normal. No tenemos ningún tipo de inundación de esa parte. Vamos a la parte de arriba, lo que es el Arroyo San Javier. Se inició, tuvimos una gestión que nos acompañó nuestra presidenta municipal. A ver, principalmente la gestión, nosotros no tenemos retroexcavadora, ni excavadora 320. Sin embargo, conjuntamente, nosotros acompañamos, no es correcto, nosotros acompañamos a nuestra presidenta a gestionar esa maquinaria. Afortunadamente, se nos dio. Iniciamos la limpieza de ese arroyo y venimos trabajando. Hay partes en donde la máquina no pudo entrar y con el personal de obras públicas, con el personal del organismo, servicios públicos, limpia, protección civil, siempre con la protección de seguridad pública que también y otras dependencias. Tuvimos que hacer la limpieza manual. No hubo de otra más que entrarle a los ríos, quitar todo lo que tiene que ver con la basura, todos los matorrales, lo tuvimos que hacer. De esa manera lo tuvimos que hacer. Estos trabajos, cabe mencionar, estuvieron siempre verificados por nuestra presidenta municipal, que, dicho así sea de paso, entró a los ríos, entró y verificó, constatando también en este sentido que la limpieza que íbamos llevando se veía opacada porque en una de las visitas que tuvimos constatamos que nuevamente existía basura dentro de los arroyos, costales de basura, bolsas de basura. Entonces, en ese sentido, sí yo invito a la ciudadanía a reflexionar, a apoyar este sentido. Es por el bien de todos, es por el bien de todos. El hecho de que los ríos estén limpios, los arroyos tengan un buen cauce. Entonces, esas son las acciones que hemos hecho. La gestión con nuestra presidenta municipal, la visión de nuestra presidenta municipal, que siempre dijo tenemos que entrarle de esta manera, y obviamente la supervisión que personalmente ella realizó en todos y cada uno de los trabajos que realizamos. Odeco, ¿usted hay un factor en el municipio o ya no contamos con factor? Sí, sí hay un... Bueno, buenas tardes. Este, mi nombre es Oscar Moreno, director de la... Sí, sí tenemos un factor. La verdad es un factor que ya tiene 20 años, 20 años que está prestando servicios aquí al municipio, que ya la verdad está completamente... No está en condiciones óptimas. La verdad, ese factor está a cargo de la dirección de servicios públicos, pero sí, la verdad ya es un factor que está obsoleto, ya no tenemos ahí la capacidad con ese factor de dar algún servicio en forma. Con el factor que estuvieron desasolvando los drenajes es de otro... Ese es un factor que también se solicitó a la CAEM, estuvimos por ahí gestionando junto con la presidenta municipal también, ahí también gestionando con el vocal ejecutivo Alfredo Pérez Guzmán, es decir, que también le agradecemos, la verdad nos estuvieron mandando un factor de CAEM que fue con el que limpiamos las líneas principales y las líneas generales del municipio para prevenir cualquier tipo de inundación. Oiga, director, cuéntenos un tema que seguramente no le va a gustar a quienes nos escuchan, porque ustedes cuéntenos el padrón que tienen y de ese padrón ¿cuántos pagan el APS? Sí, ahí es el talón de Aquiles del organismo. Tenemos un padrón de casi 10.000 usuarios, 9.800 y fracción. De ahí tenemos un rezago, tenemos una cartera vencida del 70%. Solamente el 30% son usuarios cumplidos. Precisamente por esa dimensión de esa cartera vencida nos vimos en la necesidad de crear o en este caso de antecabildo generar un acuerdo para condonar multas y recargos a todos esos usuarios que tenían o que tienen todavía rezago, el cual lo concluimos ya el día de mañana. Sí hemos tenido buena respuesta, la verdad también, sí hemos tenido buena respuesta. Fueron los tres meses de abril, mayo y junio. La cifra exacta ahorita cómo quedaríamos después de dar este paso lo tendríamos la siguiente semana, pero sí, la verdad sí tenemos, tuvimos ya muy buena respuesta de los usuarios, han estado cumpliendo, han estado yéndose a acercar a las oficinas para en este caso regularizarse en sus pagos y pues ya la siguiente semana tendremos el dato exacto cómo quedamos después de esta campaña de regularización. A ver, no creo que son diseñosos ni nada por el estilo, pero a ver, otra vez la cifra, del 100% del padrón, ¿cuántos pagan? El 30%. 30%. 70% tenemos la cartera vencida. Si tenemos 9,800 y pico de usuarios, 7,000 usuarios no nos pagan. Y todos nos reclaman que no haya agua. Exactamente. También hay algo que aclarar ahí, nosotros únicamente de todo el municipio nada más administramos el 30%, el 70% es administrado por comités independientes. Que ahorita hablamos de los comités independientes. Sí, sí. Pero cuéntenos porque este problema que vemos el no pago de agua significa que pues tenemos problemas para hacer las reparaciones de las fugas, para hacer las reparaciones de las válvulas, etcétera, etcétera, que de todas maneras lo tienen que hacer, ¿no? Que se tiene que hacer y que lo hacen. Pero les trae otra serie de conflictos como los adeudos que se tienen. Un tanto por el no pago y otro tanto por la corrupción que se ha venido presentando. Vamos a decir las cosas por su nombre, ¿no? Porque si no se paga la luz o tienen adeudos que ya nos contan a de en qué van los adeudos, pues no es porque necesariamente no haya dinero, sino porque hubieron otros elementos. Pero cuéntenos cómo estás ahora en el tema de las deudas. Pues mire, estamos bien. Nosotros, afortunadamente, la instrucción que nos indicó la licenciada, la presidenta municipal, la licenciada Gabriela Contreras Villegas, fue realizar una muy buena administración dentro del organismo. El organismo, la verdad, nos lo entregaron quebrado, yo creo que lo que le sigue, se fue desencadenando por semanas. La primera semana nos llega a una deuda de nueve millones de pesos de CFE. La siguiente semana nos llega a una deuda de casi dos millones de pesos de AISEMIT. La siguiente semana nos llega de servicios ambientales y la siguiente semana nos llega de ISR que no habían pagado los últimos dos meses. Los más altos de noviembre y diciembre cuando entregaron a Guinaldos. Obviamente, a todo esto, pues, tenemos que darle prioridades. Todo es importante pero ir priorizando, ¿no? La prioridad, pues, le tomamos a CFE. ¿Por qué? Porque los mismos compañeros únicamente nos hablaban por teléfono. Oiga, este director, afuera del pozo tal, este, hay una camioneta de CFE. Oiga, pues, aguántate ahí, cualquier cosa nos avisas. ¿Por qué? Pues, porque tenemos un adeudo y lo que es, pues, es cortar el servicio. Es de manera normal. Nos dimos a la tarea de realizar varias reuniones con CFE en donde, pues, nosotros, de lo pasado, pues, no nos debamos a ser un tanto responsables. Lo que sí, del presente y así lo hemos estado haciendo. Hasta el día de hoy tenemos cubierto ya el pago hasta el mes de mayo, conforme van corriendo los bimestres y ahí no tenemos ningún problema ni en nada de que nos quieran llegar a cortar ni mucho menos. Se realizó un acuerdo, se han venido pagando conforme está el acuerdo y no hay ningún problema. En el caso de ICEMIN, es algo un poquito, igual, un poco delicado. de ICEMIN, la administración pasada dejó de pagar desde el mes de junio del 2018. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos el organismo del primero ADNEO? Donde no podíamos pagar lo de nuestra primera quincena. ¿Por qué? Porque se iba a ir a la quincena de junio que ellos debían, pero la teníamos que pagar con actualizaciones y recargos. Entonces, tuvimos que acudir a ICEMIN que está en la ciudad de Toluca o en Toluca, en donde también ahí es un poquito más complicado porque la parte con la que acudimos allá nos comentaron que ahí nos podían acusar a nosotros de esta administración nueva que nos podían acusar de desvío de recursos. ¿Por qué? Porque nosotros retenemos ese recurso al trabajador pero no lo estamos depositando al ICEMIN. Entonces, ahí también se generó un acuerdo con ICEMIN en donde se pagó el ICEMIN desde los años anteriores que se hicieran los descuentos y toda esa parte para que estuviéramos completamente al corriente y pues ya no tuviéramos ese problema con los trabajadores porque ahí el detalle que teníamos es de que los trabajadores podemos decirlo van al día y la primer queja con la parte operativa que es jefe inmediato de todos ellos que son los que más este ocurren o más bien solicitan ese tipo de situaciones son los préstamos ante el ICEMIN pues oiga es que fui al ICEMIN pero no me prestaron porque me dijeron que el organismo no ha pagado el ICEMIN entonces segundo punto nos fuimos al ICEMIN ya no tenemos ningún problema con esa parte estamos bien los trabajadores quien quiera puede solicitar su préstamo sin ningún problema de ahí nos vamos al ISR al impuesto sobre la renta que también lo retuvieron en los meses de noviembre y diciembre pero no lo pagaron entonces nosotros en la misma situación queríamos pagarlo del mes de enero pero no lo podemos pagar porque tenemos que cubrir noviembre y diciembre entonces ahí el detalle es de que no hay de que te hago descuento ni mucho menos o lo pagas o te sigue haciendo tu deuda entonces cubrimos noviembre y diciembre y empezamos a pagar lo nuestro quincenalmente como se corresponde este llevarlo y ahí tampoco tenemos ningún problema pese a todo ello todos estos laudos que nos dejaron y que hemos ido pagando poco a poco le podría decir y aquí que está don José que es la parte operativa que no tenemos ningún problema en la operación ya tuvimos una una quema de una bomba en el pozo Simapán en donde anteriormente se tardaban más de 20 días el último cuando se quemó la bomba de ese pozo tenemos ahí tenemos que se tardaron 22 días en la reparación de ese pozo se nos quema a nosotros y nos tardamos 6 días ¿por qué? pues porque es hablarle a la empresa que va a realizar los trabajos que venga a darle su anticipo y que se ponga a chamear en la reparación y que venga y lo coloque esa bomba se estuvo colocando un domingo ese mismo domingo se echó a andar el pozo y sin problema solo fueron 6 días en anuncios anteriores ¿por qué tardaban más? por el recurso obviamente cualquier empresa que venga lo que necesita es adelanto entonces pues no se tenía pues tenían que conseguir conseguían precios más caros para que les fiaran y pues por eso tardaban más y los que pagaban pues eran los ciudadanos ok oigan porque el tiempo está avanzando no lo crean y tenemos que cambiar el tema por el el tema de los comités autónomos ¿cómo está esa relación y cómo está esa división de actividades? porque a veces al ciudadano no nos queda tan claro que algunas cosas o más bien con quien hay que dirigirse porque el OVDAPAS administra ciertos municipios pero los comités autónomos administran cada uno de ellos a sus barrios ¿cómo está ahí la relación? mire la relación con los presidentes de los comités independientes hasta ahorita es muy buena la verdad es buena hemos estado apoyándonos mutuamente es muy buena tenemos en el municipio nueve comités independientes en la parte alta son dos que es Simapán Coaxoca que cubre los barrios de Coaxoca La Era parte de Acolco y Axalpa en la parte baja tenemos los comités independientes al llamado cinco barrios que es el pozo que está en Santo Tomás que cubre lo que es la colonia de Santo Tomás lo que es Santo Tomás parte de Santiago Santa Cruz y San Juan y el el comité de Santa María es otro comité que es totalmente independiente esos son los nueve comités independientes que tenemos aquí en el en el municipio de ahí con todos ellos tenemos una muy buena relación les hemos estado apoyando a todos de diferentes formas pero les hemos estado apoyando hemos estado cubriendo sus escuelas con con pipas hemos estado cubriendo con 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 este la ciudadanía también les hemos mandado pipas en general es muy bueno el detalle ahí con ellos pues es de que pues mientras tengan más agua para ellos mejor pero cuando les hablamos de aportar ahí es en donde pues simplemente se hacen que no nos oyeron y pues se hacen de la vista gorda ese es el detalle ahí este si me permite también ahondar ahondar un poco en ese tema y aunado a todo esto lo que comenta el director se van a iniciar trabajos la próxima semana para reconducir un poco las líneas de abastecimiento es decir vamos a inyectar un poco más de agua a las partes bajas también vamos a reconducir del pozo 24 del pozo 23 vamos a reconducir las líneas para efectos de garantizar un poco más el suministro a los comités digo esto el hecho de que igual no se aporte o a veces no haya cierta conciliación eso no tiene que ver nada con el hecho de suministrar el agua y que se garantice así se así se así lo venían haciendo anteriormente ahora queremos hacer un poco más queremos ir un poco más ustedes verán los trabajos que vamos a iniciar la próxima semana para precisamente inyectar un poco más de metros cúbicos a las líneas que bajan para lo dicho por el director hola y en caso de San Bartolo yo no lo vi relacionado en los comités autónomos y tampoco depende de ustedes no tampoco es también comité independiente es comité independiente muy independiente muy independiente si la verdad hasta ahorita la verdad no tengo el gusto de conocer al presidente del comité de agua de Santiago de San Bartolo perdón bueno pues hasta ahí son los temas que teníamos pactados para para platicar en esta conversación a la que ustedes nos hicieron favor de acompañarnos en esta en esta noche y el tiempo también se nos está acabando pero tenemos lo suficiente para que nos den cada uno de ustedes un mensaje final si quieres José empieza y dinos claro bueno únicamente comentarles el organismo operador de agua está para servirles para atender sus quejas para atender sus demandas pero también en ese sentido lo que queremos también de la ciudadanía es el apoyo el apoyo por una parte el no tirar el agua el no desperdiciarla el que se acerquen a nosotros y personalmente lo digo abiertamente porque así así ha sido y así seguirá siendo la instrucción precisa es atender al ciudadano tiene algún problema personalmente lo hacemos vamos al domicilio verificamos la falta de agua explicamos el porqué si tiene si no tiene queremos invitarlo que se acerquen que se acerquen nosotros vamos estoy a sus órdenes el director desde luego también está a sus órdenes y esa es principalmente la invitación a que nos apoyen también con el pago del consumo del agua también lo necesitamos hace falta como ya lo dije hay que cambiar válvulas líneas de conducción trabajos que se tienen que hacer reparación de fugas en fin es un trabajo constante en ese sentido si quisiera que que nos apoyaran y bueno para lo que ustedes gusten estamos para servirles muy amable gracias José Oscar cuéntanos del mensaje final ah bueno como ya lo comentan don José que nos apoyen que nos apoyen con el pago el pago que realizan al organismo es para un mejor servicio si bien ahorita tenemos una campaña de condonación de recargos que termina el día de mañana que los vamos a estar atendiendo ahí desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde para condonarles al 100% sus recargos y se pongan completamente al corriente y no estén recibiendo esas notificaciones de parte de los compañeros de comercialización pero también que eso que ellos están pagando están contribuyendo a que les demos un mejor servicio un mejor servicio que las fugas las reparemos inmediatamente como así ha sido que los brocales los coloquemos al día siguiente de cuando los han solicitado y de que no tengan un mal servicio si bien lo que administramos la parte que administramos la verdad como lo comentó don José en un principio ahorita estamos en un 80% la intención es estar al 100% sabemos que siempre hay fallas pero la intención es estar al 100% y obviamente es que nos ayuden de esa parte que ustedes realicen sus pagos y nosotros realizando el trabajo ¿cuáles son esos barros que ustedes atienden directamente? Santa Cruz del Monte San Sebastián Colonia Guadalupe Tlatilco Tlatelco una parte de Acolco Tepanquiahuac Atzacualco La Providencia Fresno 2000 Ampliación San Sebastián Santa Rosa Santa Rosa Ejidos de Ejidos de San José esos son los que son los que nosotros administramos es que como nos contaba José que él atiende todos que vayan pero alguien de algo pues te va a decir vaya con Sandra pero de igual manera se han acercado personas digo perdón si me permite se han acercado personas de otros barrios y bueno igual la misma atención y ya se les explica igual brevemente porque esto de la red no es exclusivo nada más de la parte que administra el organismo esto también tiene que ver mucho con los barrios con los comités independientes viene siendo casi la misma infraestructura también se requiere en esa parte estamos para servir a todo el mundo José Arnulfo Hernández Trejo Subdirector de Operación y Mantenimiento muchas gracias que nos acompañaste gracias a ti por invitarme gracias Oscar Moreno Arana director de el Opus de la Paz aquí de Teoloyucan gracias muchas gracias por la invitación y también gracias a ustedes que nos escucharon nos vieron en esta emisión nos esperamos la próxima semana Teoloyucenses donde te enteras primero teoloyucan Gracias.